Nacido un 17 de junio del 75, en un magnífico barrio marinero como es Arguineguín, donde dio sus primeros pasos en el fútbol hasta que es fichado por la base de la Unión Deportiva Las Palmas. Debuta en el primer equipo en la segunda división B, consiguiendo el ansiado ascenso ese mismo año. En 1997 lo ficha el Mallorca, debutando en primera división y tras una gran temporada lo fichó el Atlético de Madrid, para posteriormente recalar en la que él guarda como su segunda casa y donde le quieren tanto, como es la Ciudad de La Coruña, en el Deportivo de La Coruña, participando incluso y dejando boquiabierto a todo el mundo en la Liga de Campeones. 46 veces internacional con la selección absoluta, retorna a su hogar el pasado 2013, logrando en su segunda temporada con la Unión Deportiva Las Palmas, el deseado ascenso a la Liga de las Estrellas, logrando superar los 400 partidos en la máxima categoría del fútbol español. En mayo del presente año hizo oficial su retirada como jugador profesional, pero fue nombrado capitán de honor y embajador de la Unión Deportiva Las Palmas. Talento, generosidad, cercanía, único, especial, podríamos definirlo de mil maneras, pero sobre todo es buena gente, es fiel reflejo de lo que esta tierra, de lo que Canarias, de lo que los Gran Canarios nos gusta que nos digan. Él no merece presentación porque lo conocen en todo el mundo, porque ha maravillado todo el mundo. Y yo por eso le doy las gracias, no solo por estar aquí, además tú estás relativamente cerca, o sea que no tiene mayor mérito que el de Tonono que viene de Aruca, pero sí por tantos y tantos y tantos años de alegría, de satisfacción, de lucha, de entrega y de categoría. Con todos nosotros, galardón al Deportista Canario del Año, en esta decimosexta edición, Don Juan Carlos Valerón. ¡Valerón! No te vayas, vamos aquí. Porque Juan Carlos, por su trayectoria, todos ustedes lo conocen, está harto, como decimos en nuestra tierra, de recoger reconocimiento. Nada, yo la verdad que poco que decir. Se me va a hacer muy difícil poder decir algo porque, bueno, ha sido muy especial la gala para mí. Bueno, estaba ahí sentado con Tonoro y se nos han saltado las lágrimas muchos momentos de la noche. Hoy me siento como que este galardón es el más pequeño y el menos importante de todos los que se han dado esta noche y le quiero agradecer al alcalde la invitación y a todos los vecinos de la aldea, de corazón, muchísimas gracias. 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 Gracias.